La cita fue propicia para reconocer a aquellos que nunca han bajado la guardia y que hoy mantienen vivo el espíritu de lucha en cada uno de sus CDR. Asederistas, dirigentes de base, zonas y municipios. Llevo 7 años en la organización, pero frente a la tarea como coordinadora, llevo 3 años y medio. Este municipio es un municipio de vanguardia nacional por más de 20 años, ininterrumpido, porque es un municipio que ha preservado hasta hoy la unidad para garantizar, sacar adelante las tareas que tiene la organización. Este municipio, en los años que lleva la organización, se ha destacado también por ser un municipio que garantiza la unidad entre las organizaciones. Las organizaciones de masa, el cumplimiento con las tareas con el partido, el acompañamiento con el gobierno. Ahora mismo en el proceso de rendición de cuentas, el municipio siempre se ha destacado, los cuadros, aún en este municipio los trabajadores que tenemos que no son cuadros aportan a la organización con su trabajo también para que el municipio siga manteniendo la condición de vanguardia. A días del 28 de septiembre, la mayor organización de masas del país conmemoró un aniversario más de creada, con un llamado al pueblo a seguir apoyando las conquistas de la revolución. Nosotros desde la organización también, en marco del 64 aniversario de los comités de defensa de la revolución, nos hemos propuesto un grupo de actividades también, no solo de la provincia, sino de todos los municipios, desde todos los municipios, en función de garantizar y seguir fortaleciendo la obra de la revolución. Nosotros desde donde nos corresponde también estamos organizando las actividades del 27, esperando el 28 de oro con tremendo entusiasmo y hacemos un llamado a todos los cederistas cienfuegueros y a todos los cederistas a participar de manera activa, de manera creativa en el proceso de rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas es el proceso más importante que estamos desarrollando en el proceso político, que estamos desarrollando durante todo el país, que además es una oportunidad que tenemos de seguir uniendo desde el barrio esta organización. Los cederistas cienfuegueros arriban a la fecha próxima con la firme tarea de ser capaces de movilizar al pueblo en la defensa de la revolución, de velar por la seguridad y el bienestar de la comunidad. Son un ejemplo de cómo una sociedad puede organizarse para combatir la delincuencia, denunciar las injusticias y fortalecer los lazos de hermandad que representa a los cubanos. Melisa Marichal, Notisur.